Mira, vamos a hablar de Netflix, porque es el nuevo punto de ajuste de los argentinos. No solo de Netflix, sino que los demás servicios de streaming. Porque, ¿qué es lo que pasa? Según una consultora, realizó un relevamiento en América Latina y determinó que Argentina encabeza el top, encabeza el ranking en la mayor cantidad de suscripciones en los últimos 12 meses. Esto se puede ver reflejado por temas como los aumentos, ¿no? Hablamos de que, por ejemplo, Netflix en el mes anterior, en el mes de abril, aumentó sus servicios un 70% y también, por ejemplo, Amazon Prime anunció hace tan solo una semana que en el próximo mes van a haber aumentos de hasta un 120%. Por lo tanto, llega a las familias argentinas la necesidad de tener que ajustarse un poco más y los servicios de estas plataformas son el nuevo punto de ajuste de los argentinos. Si les parece, compartimos cuál es el precio actualmente de las plataformas de streaming. Tenemos, por ejemplo, Netflix va el plan desde los 6.900 pesos hasta los 15.600 pesos. Después, Max, de los 3.500 pesos hasta los 5.600 pesos mensuales, ¿no? Star y Disney Plus, 4.000 pesos. Y Prime Video, 5.600 pesos. Es el nuevo precio que va a tener en el próximo mes. Claro, hay algunas personas que tienen en casa a todos. Exactamente. Más el cable, por el fútbol, en fin, es un dinero realmente importante tener en cuenta. Así es, y una de las cosas que pasa, por ejemplo, en este país, es que según este relevamiento de la consultora, el 46% de los argentinos utiliza estas plataformas de manera compartida, es decir, entre diferentes familias para cobrar, para pagar un poquito menos, ¿no? Bueno, pero, por ejemplo, Netflix le puso coto a eso. Sí, pero se ve, hay unos truquitos ahí para poder, sí, hay unos truquitos, siempre hay. Casi me sale del alma decirte que los enseñas, pero no. No, bueno, no, 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 siempre está la viveza, averíguela por otros lugares, por otros medios. Habrá que ver, Juan, la otra cara, que salen a hacer las distintas prestadoras, ante la gran cantidad de bajas, algunas promociones especiales. Algunas promociones especiales y también están creciendo muchísimo en este último tiempo otros software que también te enseñan diferentes programas, diferentes plataformas, que son de forma legal y de manera gratuita también. Hay otras formas para averiguar eso. Muy bien. Gracias. 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 Gracias.